Y en el ex convento de Santa Rosa fue presentado el libro Cocina y Vida Conventual en Puebla. La autora es la hermana Sor María de Cristo Santos del monasterio de Santa Catalina de Siena, aquí en la ciudad de Puebla. El libro destaca la riqueza culinaria y el patrimonio monástico de la ciudad, cuyo legado gastronómico ha sido forjado por mujeres dedicadas a la vida en la fe a lo largo de los siglos. Las monjas poblanas dieron origen a una cocina barroca exquisita y famosa, donde destacan platillos legendarios como el mole poblano, como los chiles en hogada y como los tradicionales dulces de Santa Clara, así como el rompope poblano.